¿Qué es la educación continuada en la oftalmología? Mejor conocido por nosotros como el ICO, ha realizado un curso que duró el día entero en el Hotel Sheraton dedicado a mejorar las destrezas de aquellos que son los maestros de la oftalmología. Se ha hablado durante esa realización del ICO sobre lo que es la utilidad del aprendizaje a través del Internet, e-learning, el aprender a hacer webinars, aprender a montar las conferencias de PowerPoint y hacerlas accesibles a los estudiantes. El doctor Mayorga de Argentina ha hecho hincapié en que la enseñanza no es lo que dice el maestro, sino que la enseñanza consiste más bien en lo que el estudiante logra aprender. Que la enseñanza completa no se logra hasta que se verifica que ese estudiante ha alcanzado esas metas. Y de hecho, el tener acceso a través del One Network, ONE, de la Academia Americana de la Oftalmología, a los diferentes cursos interactivos que ofrece la Panamericana, la revista Panamericana y también las publicaciones ya mencionadas del ICO, han de cambiar el norte de lo que es la enseñanza y la educación oftalmológica en Latinoamérica. El ICO, además, supervisa los programas de enseñanza y tiene un examen de certificación que realiza anualmente en casi todos los países. Este se ofrece en su primera y segunda parte en castellano y le permite a los jefes de servicio y también a las sociedades oftalmológicas verificar que los conocimientos de los estudiantes en formación de las residencias de oftalmología de América Latina están aptos. Es una manera de homologar la enseñanza y la educación en la oftalmología para toda América Latina. Algunos países como la República Dominicana ya han adoptado este como su examen de ingreso a la sociedad de oftalmología y sabemos que este patrón continúa en muchos otros países. La educación es la clave para superarnos, señores. Este programa de la Academia Panamericana de la Oftalmología ha de cambiar realmente la forma en que vamos a crecer en el futuro como profesionales.